Estar en la universidad Estar en la universidad Es una fiesta de monos Derecho y arquitectura Termina a ser una locura No logras encontrar trabajo Sirve muy poco ser profesional Las cosas me han salido mal Me raya esta universidad Oh, 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 oh Cosa de loco Con tanto esfuerzo ingresaste Oh, 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 oh Cosa de loco Y ahora ya te reventaste Estar en la universidad Es una cosa de locos Estar en la universidad Es una fiesta de monos No entiendes lo que estas haciendo Las chicas si te quitan tiempo Estar en la universidad Es una cosa de locos Estar en la universidad Es una fiesta de monos Ingresas luego de colegio Las huergas y que te hacen viejo Oh, 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 oh Cosa de loco Oh, 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 oh Cosa de loco Oh, 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 oh Cosa de loco Oh, 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 oh Cosa de loco Oh, 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 oh Cosa, loco Cosa, loco Oh